Hola, soy Alicia Pachón Montaño, soy licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y estudié mi doctorado en Electroquímica, Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción, pertenecente al CSIC, en el Grupo de la Química y el Cemento. Llegué a la química porque me gustaba mucho la ciencia y fue una forma de introducirme. Tenía referentes de amigas que trabajaban en investigación y me gustaba la idea de trabajar en grupo para el bien común. En la actualidad mi trabajo se desarrolla investigando alrededor del mundo de la construcción, de los materiales de construcción y específicamente la durabilidad de las estructuras donde solemos vivir y utilizar carreteras, fuentes, etc. Creo que mi aportación a la sociedad es importante para mejorar donde vivimos y evitar que ocurran catástrofes por una mala durabilidad. Yo soy química, soy una mujer con química. Mi nombre es Ana Fernández Jiménez, yo realicé la licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma y después mi doctorado a caballo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la universidad, en concreto en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Actualmente trabajo en el Instituto Eduardo Torroja, soy investigadora científica dentro de un grupo de química del Cemento. ¿Y yo por qué me inicié o cuál fue mi vocación para estudiar química? Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer que tuve muy buenas profesoras de química que aumentaron mi vocación y también siempre tuve mucha inquietud por saber las cosas. Incluso de pequeña, que vivía en un pequeñito pueblo, tenía mi propio laboratorio donde intentaba reproducir los ensayos que nos contaban en clase. Al acabar mis estudios en la universidad se me ofreció la posibilidad de realizar mi tesis doctoral en el Consejo y desde entonces prácticamente toda mi carrera se ha desarrollado en el Consejo con algunas estancias en otros estados. ¿Por qué mis estudios? ¿En qué están enfocados? Bueno, pues yo trabajo sobre todo en el tema de valorizar residuos industriales dentro de la industria de la construcción buscando el desarrollo de cementos más ecoeficientes y más sostenibles. En concreto, podríamos decir que mi especialidad son los geopolímeros o los cementos alcalinos. Yo soy química. Soy Ana María Moreno de los Reyes, soy graduada en Químicas por la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en el Grupo de Química del Cemento. Estudié químicas porque me llamaba mucho la atención los diferentes tipos de reacciones que se producían, además de cómo serían en estado natural los diferentes elementos que se presentan en la tabla periódica. Llegué al CSIC gracias a una beca FPI con la que estoy estudiando mi doctorado y mis estudios son importantes para la sociedad porque preparamos cementos ecoeficientes y medimos la radiactividad natural que estos emiten para la protección de la salud de la población. Yo soy química. Hola, mi nombre es Inés García Lodeiro, soy licenciadora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y luego también tengo doctorado en Ciencias Químicas aquí realizado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en concreto en el Grupo de Química del Cemento donde estoy actualmente trabajando y desarrollando mi vida en investigación. Mi vocación por la química ha sido siempre desde pequeñita. Me gustaba mucho trastear por casa, mezclar los líquidos y ver qué pasaban y además, bueno, pues siempre por reyes me pedía el quimiceta. Llegué al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de una beca de posgrado en especialización del CSIC. Mi profesor de química inorgánica me sugirió la posibilidad de echar esta beca y revisar la tesis y, bueno, pues me vine para acá y aquí he desarrollado prácticamente toda mi carrera de investigadora. Mi línea de investigación se basa fundamentalmente en el desarrollo de unos cementos ecoeficientes, cementos alternativos al porro en tradicional, ya que la producción del cemento porro en es una de las actividades más contaminantes para la atmósfera y, por tanto, pues es necesario valorizar nuevos productos y producir nuevos cementos que sean más sostenibles para el bien de la sociedad. Yo soy Química.